El obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, continúa expresando su preocupación por la crisis migratoria nicaragüense. Cada vez más ciudadanos buscan mejores condiciones de vida fuera del territorio nacional. Para que el nicaragüense pueda desarrollar su proyecto de vida en su propio país, para que pueda sentir que su dignidad es respetada y valorada, y no migrar a otro país frustrado porque en el propio no encuentra las oportunidades necesarias para evitar que hayan más rubendaríos que se marchen. Nicaragua debe edificarse con base a instituciones que permitan el buen funcionamiento de la sociedad, algo así como un soporte esencial para la vida de los ciudadanos. Se podría decir que, para que un Estado de Derecho exista, debe reconocer los derechos humanos. Y para que los derechos humanos se respeten, es fundamental la existencia de un Estado de Derecho, que sujete el poder a las leyes y evitar los vaipenes y timonazos de las tentaciones que genera el poder. Cuando Nicaragua posea un Estado de Derecho funcional y una sociedad formada democráticamente, ese día podremos decir que tendremos la posibilidad de vivir y crecer con dignidad en nuestro país, salir de la extrema pobreza, salir de la pobreza y lograr el verdadero desarrollo humano. Parafraseando a Darío, juntemos tantos vigores e inteligencias dispersas y construyamos juntos, sin exclusión y sin exclusividad, un deseo común de vivir en dignidad. No dudo que hayan muchos hombres y mujeres que amen a su país para edificar la oportunidad de construir una nueva nación. Según datos de organizaciones no gubernamentales, más de 120.000 nicaragüenses salieron del país durante el 2021. Los principales destinos de los migrantes nicaragüenses son Costa Rica, Estados Unidos y España. Marcos Medina, Noticias 12.